Buenos días, soy el Teniente Diego Alexander Vargas Herrera, responsable del equipo de direccionamiento local del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes de la Metropolitana de Tunja. Esta oficina es la encargada de hacer el seguimiento, el direccionamiento y la supervisión a todo lo que son los cuadrantes dentro de los 15 municipios que tenemos adscritos a la unidad. Básicamente la ciudad de Tunja es la principal dentro de la metropolitana con 30 cuadrantes distribuidos por todos los diferentes barrios y sectores de la ciudad quienes son los que garantizan la seguridad las 24 horas del día, cualquier requerimiento ciudadano, solicitud, preguntas o demás, son los policías dispuestos a atender de primera mano las necesidades de la comunidad en general. Actualmente hay un proyecto liderado por la por mi coronel Edickson Jair Ortegón Rodríguez, comandante de la metropolitana, de generar seis nuevos cuadrantes más, pasar de 30 a 36 para tratar de abarcar toda la problemática social, tanto delictiva como contravencional, de los sectores más priorizados que tenemos en este momento en la ciudad, sectores como Antonia Santos, Coservicio, Saltamira, el San Lázaro, el Barrio Las Quintas, que tienen diferentes problemáticas pero que tienen que ser atendidas, unos sectores que son más hacia el tipo de convivencia, gente que de pronto no es totalmente familiarizado, de pronto es amigable con sus vecinos o demás, entonces ahí también tiene que estar la presencia del policía. Igualmente estamos tratando de mitigar todo lo que es los hurtos como el hurto a personas, hurto a comercio, hurto a residencias con el fin de garantizar que los habitantes de Tunja tengan la tranquilidad y la seguridad de confiar en su policía nacional. Nuestra oficina es la encargada de que cada policía que está dentro del modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrantes cumpla con sus funciones, llegue al ciudadano, tenga un contacto cercano, que sea ese amigo que la gente espera que sea el policía o el agente que llaman normalmente, que sea el primero en atender sus problemáticas y así no tenga la facultad o la posibilidad de solucionar completamente las necesidades del ciudadano, pues sea el canal o el conducto directo para llegar a entidades o llegar a otros entes que puedan dar solución a las problemáticas de cada comunidad. Para explicarles un poquito de qué se trata todo el cuento del modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrantes, es una metodología que adoptó la policía nacional a partir del año 2010-2011 a base de los resultados que tuvo el plan nacional y por eso estipulamos ahora un modelo que sea algo implementado en todo el territorio nacional. El modelo funciona con un equipo de cuadrante que tiene una jurisdicción delimitada que determinamos como cuadrante donde confluyen seis policías, dos por turno, cada turno de ocho horas. Estos seis policías en total son los encargados de tomar contacto con la ciudadanía y atender las problemáticas de una jurisdicción específica. No es como antes que el policía de pronto salía a la calle a esperar a que llamada entraba, si lo reportaban desde nuestra central de radios que fuera a atender un caso, sino que ahora el policía está de mano con el ciudadano, atiende todos los requerimientos que él tenga, preguntas, solicitudes, qué informaciones, todo lo que pueda trabajar comunitariamente, para eso está el policía. La idea del modelo es que el policía pueda integrarse con la comunidad y puedan ejercer no únicamente la seguridad como la de la gente de que no roben, de que no pase nada, sino que la seguridad es un cuento de todos. La seguridad está dentro de la convivencia, dentro de que los vecinos no se peleen, de que sean capaces de respetar los espacios de los demás. Todos son temas de convivencia y seguridad ciudadana. El tema de cuadrantes funciona a través de un número único de cuadrante, es decir que hay una línea, un teléfono celular donde cualquier ciudadano puede llamar las 24 horas del día, las 24 horas del día se le va a atender la llamada. ¿Cómo es la posibilidad de acercarse al policía? Primero el policía tiene la obligación de ir hasta su casa, tocar su puerta y decirle, bueno, presentarse, soy el patrullero Juan Pérez, trabajo en esta jurisdicción, llevo tanto tiempo, este es mi número de contacto, cualquier información, cualquier solicitud, pues comuníquese conmigo directamente. Esa es la idea del modelo, que el policía llegue directamente a cada casa del ciudadano, pues para comenzar a trabajar mancomunadamente los temas de convivencia y seguridad ciudadana. Ya, pues cada ciudadano que quiera participar, quiera ser parte del modelo como tal, hay muchos mecanismos. La forma más fácil es comunicarse con la línea de atención 1, 2, 3, simplemente es comunicarle a nuestro operador quien le va a contestar, soy la persona tal, vivo en el barrio Bolívar, necesito el número de mi cuadrante. De pronto, pues se le va a solicitar, pues información leve, como dirección y demás, pues para otorgarle este número de cuadrante y se pueda comunicar con la policía oportunamente. Bueno, espero pues sea muy útil esta información y recordarles a ustedes que el tema de la seguridad y la convivencia no es únicamente la policía, sino es de todos, que ustedes se hagan partícipes de nuestros diferentes planes y estrategias que tenemos pues para lograr la sana convivencia dentro de la ciudad de Tung. Cualquier inquietud o solicitud, mi oficina queda en la carrera 11 número 1985, el Comando Centro de la Metropolitana de Tunja, donde pues estamos con los brazos abiertos para atender cualquier requerimiento de ustedes.